La ministra de Minas, Irene Vélez, en un acto descarado de tráfico de influencias, mintió para facilitar un contrato gubernamental de 128 millones de pesos para su esposo. ¿Cómo lo hizo? Falsificó su declaración de renta en el 2022, proclamando falsamente que no estaba casada. Y en lugar de dar oportunidades a los miles de cineastas, de guionistas, de publicistas, nacidos y formados aquí en Colombia, nuestro gobierno prefiere contratar a un extranjero. Y me pregunto, ¿dónde está el respeto por el talento y la dedicación de nuestros profesionales? Esta es la cruda realidad del gobierno de Petro. Manipulan contratos para engrosar sus bolsillos a costa de nuestras contribuciones. Ellos y solo ellos son los que realmente van a vivir sabrosos, no usted el que me está viendo. Estos son embaucadores profesionales, el gobierno del cambio. Son auténticos ladrones de la esperanza de Colombia. El esposo de la ministra, famoso por sus documentales donde se distorsiona la realidad colombiana, ahora goza de las arcas del Estado. Este sujeto pasa su tiempo difamando a nuestro país, pintándonos como salvajes y asesinos, y a nuestras fuerzas militares como sanguinarias. Y ahora seguramente retratará a los violentos de la primera línea como inocentes angelitos. Esta es la farsa que estamos viviendo, una deshonra a la dignidad de los colombianos trabajadores y honestos. ¡Basta ya!